¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? Parece que el nuevo presidente de Venezuela no deja de aparecer en las primeras planas y el último gran problema ha sido la escasez de alimentos que se está viviendo en el país. El Estado venezolano atraviesa el punto más álgido de una crisis alimentaria. Recientemente han circulado por internet diversos videos en donde se ve a la población formando largas filas frente a los supermercados y en otras zonas, incluso peleando por adquirir productos de primera necesidad. Como medida urgente, ya el presidente Maduro ha anunciado que se han firmado algunos acuerdos con socios comerciales de América Latina para importar 700 mil toneladas de alimentos y el martes también se anunció la importación de 50 millones de rollos de papel higiénico. El presidente Nicolás Maduro culpa de esta escasez de productos básicos a la oposición que supuestamente, junto con empresarios, han acaparado y desaparecido los productos con el fin de desestabilizar el país y por fin derrocarlo. Aunque algunos de sus comentarios podrían tener sentido en materia política, parece que la crisis ya se veía venir desde antes e incluso se preparaba ya a la población. Basta con recordar los polémicos videos del gobierno de hace un par de meses sobre la fabricación de toallas sanitarias caseras que podrían ser reutilizadas. Tristemente, Maduro está lejos de consolidar el proyecto que Chávez imaginaba en el 2003, cuando declaraba que no podían seguir importando maíz ni agua, cuando se inauguraban las tiendas estatales. Lejos está también de recibir orgullosamente el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación por haber cumplido exitosamente la meta en materia de alimentación, por haber cumplido antes de tiempo la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. Un reconocimiento que llega en momentos de crisis. Para YouFluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!